Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia Hola, 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 chicos y chicas ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy bien Mi nombre es Timo y estamos con Benny Y estamos con Alita, mi camarita Hola ¿A quién no saben dónde estamos? Mira, amigo, lo que hago Alza las piernas en el aire Hola, ¿cómo se...? Eh, Benny no puede hablar, así que él va a hablar con el globito Hola, Benny, habla A ver, Benny A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Tengo lento para escribir? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Blanc! ¡Se puede, sí puede! ¡Sí, chicos! Cada uno estamos en nuestra base Mira qué bonito, todos con su color Mira Azul, rojo, celeste y blanco ¡Qué lindos! Chicas, vamos ¡Eres de turquesa! ¡Hola! Este es el Lucky Block de Free Fire vs. Fortnite Que está allá al frente en esa isla ¡Mírenlo! Y... Pero ese es Fortnite ¿Y Free Fire dónde está? Está aquí en las paredes ¡Mírenlo, qué lindo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, ya está! ¡Hola! Está muy lindo Free Fire ¡Y qué bueno! Lo que tenemos que hacer es equiparnos Para ganarle a Fortnite Porque nosotros somos Free Fire ¡Ay, no! ¡Hola! Aparte, yo sé que todos los pingüinitos Yo sé que todos los suscriptores Les gusta más Free Fire Así que Va a ganar Free Fire ¡Vengan, chicos! Vamos a romper dos cada uno Y ya ¡Ey, espérate! ¡Que todavía sea algo! ¡Es cierto! ¡Chicos! Todos tenemos una meta muy grande Y es que Bebé Ale y Bebé Ven y lleguen en menos de un mes A la meta de 10.000 suscriptores Así que sus canales se salen Escuchemos para que vayan ¡Sí, vayan! Así que todos los que están viendo este videíto de Timo Vayan, vayan, vayan Y suscríbanse En la descripción está el canal de Bebé Ale ¡Vamos a empezar! ¡Voy a pie, empiezo y envíe! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero bueno, bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, lo que te sale! ¡Uy, lo! ¡Una! ¡Hala! ¡Una! ¡Mudre mía! ¡Pero, Moly, espérate! Yo no lo rompí, yo no lo rompí ¿A quién le queda uno? ¿A quién le... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está, Benny! ¡Ale! ¡Penny! 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 ¡Ya se murió, Benny! ¡Ya se murió! ¡Me murió! ¡Me murió, boli! ¡Voy yo, voy yo! ¡Pero, por mi perrito! ¡Pero, por mi perrito! ¡Pero, por mi perrito! ¡Vamos a Lenny! ¡Hala! ¿Qué hiciste esta espada? ¡Hala! ¡Con eso vamos a ganar! ¡Mira! ¡Sí! ¡Con 10 se ganamos! ¡A ver! ¡Pero, ¿qué es mi otro look? ¡Ey, tu oveja! ¡Pero, ¿para qué las ovejas? ¡Hala! ¡Esto es un toque! ¿Qué es esto? ¡Son muchas ovejas! ¿Y dónde se vení? ¡No sé! ¡Se murió ahí con el agua, pues! ¡A cerrado! ¡Ah! ¡Se fue por Timmy Ken! ¡Una! ¡Una! ¡Armadura! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso, esto! ¡Botas! ¡Una! ¡Ey, ey! ¡Muchos caballos! ¡No! ¡Piendas sin ver! ¡Cuidado, morita! ¡Que tenemos que vivir! ¡Mira cuántos perritos traigo yo! ¡Mira cuántos perritos traigo! ¡Mira qué bonitos perritos! ¡A ver, todos para mí! ¡Todos para mí! ¡No! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Me encerrélo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¿Qué pasa? ¿Qué es en el techo? ¡Este es el techo! ¡Este es el techo! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué es en el techo? ¿Qué tiene el techo? Bueno, parece que este va a ser mi gameplay de perritos y gatitos. ¿Por qué me ha tocado el bloqueo por un perrito y por un gatito? ¡Ah! ¡Tienes que doblar perritos y gatitos! ¡Mira nada más! ¡Mira la cantidad de perritos y gatitos que tengo tras mí! ¡Pero no! ¿Nosotros cómo salimos de acá? ¡Ay, qué ver! ¡Miren! ¡Miren mi zoológico! ¡Estamos encerrados, chicos! ¡Están encerrados! ¡Acá hay un conejo! ¡Acá hay un conejo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Chicos, ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Abre la puerta! ¡¿Cómo abran la puerta? ¡Aquí estamos encerrados! ¡Aquí ya abran! ¡¿Dónde? ¡A ver! ¡Deja de te ayudo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Rompera aquí! ¡Ay, gracias, morita! ¡Madre mía! ¡Chicos! ¿Se dieron cuenta que abajo hay más cosas? ¡A la verdad! ¡No, no nos dimos cuenta! ¿Pero quieres que nos demos cuenta para que salga bien en tu video? ¡Hula! ¡A la verdad! 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 ¡Vienen dos monstruos! ¡Ya también, Timo! ¡Ven! ¡Mira, Timo! ¡Mira, mi zoológico! ¡Mira, mi zoológico! ¡Mira, mira! ¡Canta por los gigantitos! ¡Mira! ¡Mira, mi zoológico! ¡Yo voy a bajar! ¡Por aquí, por aquí! ¡Baje! ¡Voy a volve contigo! ¡Toma, Timo! ¡Toma, Timo! ¿Qué pasa acá? ¡No sé! ¡Hula! ¡Cuidado que no hay piso! ¡Cuidado que no hay piso! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¡No, no tengo! ¡No tengo! ¿Qué está pasando? ¡Roma, Andrés! ¡Veis, se me la dio todo! ¡A mí también! ¡Uy, no, yo, yo, yo! ¡Veis, Master Race! ¿Qué pasa? ¡Que me temen! ¡Mir, que! ¡No me estoy teniendo! ¡No me estoy teniendo! ¡El perrito lo están matando! ¡No me pegué! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Ya los carmen! ¡Ya los carmen! ¡Tengo un peto de diamante! ¡Hola! ¡Tengo un peto de diamante! ¡No me pegué! ¡No me pegué! ¡Esqueleto! 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 ¡Estoy encerrado! ¡No! ¿Pero por qué me tiraron abajo? ¡No me tiraron abajo! ¡Ayuda! ¡Pero por qué me tiraron abajo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Estoy encerrado! ¡¿Por qué estoy diciendo encerrado? ¡Ya te voy a abrir! ¡Ya te voy a abrir! ¡Espera! ¡Pero cómo llegamos ahí arriba! ¡No sé! ¡Dífico ticero! ¡Dífico ticero! ¡Hola! ¡Hay muchos animales! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Voy a un conejo! ¡Voy a un conejo! ¡Voy a un conejo! ¡El conejo que me mató! ¡Hola! ¡Tengo un conejo! ¡Te voy a parar de instalada! ¡Me voy a parar de instalada! ¡Que si no! ¡Aquí se nos mueren todos! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Queda un núcle! ¡Se me quedó arriba! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Alguna! ¡Una cosa mágica! ¡Lista! ¡Una cosa mágica! ¡Chicos! ¡Solamente quedan esos núcleos! ¡Mis gatos son tontos aquí! ¡Se van a quemar! ¡Son tan tontos! ¡¿Por qué se metió en la lava?! ¡Pero déjalos! ¡Chicos! ¡¿Qué pasaron?! ¡Cosa cero! ¡Cosa cero! ¡Cosa cero! ¡Cosa cero! ¡Más difícil de cero! ¡Vienes tres! ¡Vas a matarme! ¡Allá! ¡Allá! ¡¿Qué pasó?! ¡Dífico de cero! ¡No te veo! ¡Hula! ¡Es como un buen! ¡Lista! ¡Madre mía! ¡No te veo! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¡Mírame acá! ¡Es el frente tuyo! ¡Ay no! ¡Ya te morí! ¡Ya te morí con eso! ¿Qué le pasó a Benny? ¿Qué le pasó a Benny? ¿Qué le pasó a Benny? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí voy a tirar un huevo! ¡Me dio tu huevo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Ya terminamos todo acá abajo! ¡No sé! ¡Pero yo necesito un... ¡Yo necesito algo para pegar! ¡Ah no! ¿Qué pasa? ¿Por qué no poner Facebook cuando yo les pido que pongan Facebook? ¡Facebook! 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 ¡Pero por qué pueblo! ¡Mira! ¡Se ve pueblo allá abajo! ¡Chicas! ¡Sí! ¿Se ve abajo? ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo la base de los soldados! ¡Hala! ¡Y la casa del mago! ¡Hala! ¡Uy! ¡Hula! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venis! ¡Cantale! ¡Cantale! ¡Venis! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me lo conseguen ahora! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Me está matando un perrito! ¡No! ¡El perrito no es! ¡El perrito no te está pegando! ¡Mira! ¡El perrito está quieto! ¡No tengo...! ¡Alien te ha tirado veneno! ¡Alien te tiró veneno! ¡Alien te tiró veneno! ¡Alien te tiró veneno! ¡Te voy a verre aquí! ¡Ya, ya, ya! Porque alguien se tiró veneno No fui yo Hay que buscar una llave Chicos, chicos, se buscan No le peguen a mis animales En serio, no le peguen a mis animales Pero esto me ha pegado ¿Qué haces? Vení, encontré una llave Vení, ¿qué es esto? No, no, no Aquí hay una llave, chicos Vení, encontré una llave Vení, encontré una llave Chicos La llave de la puerta, vení Me están atacando Vení, venga, chicos Tengo la llave de la puerta Vamos Vamos, vamos, a la una Dos Vamos Tenemos que entrar de acá Espérate, acá estoy Hola A ver, pero, pero, pero Morita Yo no quedo, me mataron mis peditos Morita, ven, todo está bien No, me mató mi perrito Ya no quiero que hable ¡No! ¡No lo maten! Míralo, míralo No se maten No se maten No se maten Ya no quiero jugar ¡Míralo aquí! ¡Déjalo! Ya no quiero jugar, tío Yo ya no juego Ya no juego Me voy ¿Por qué? Bueno, vamos a matar al mozo Chao, win Bueno, Morita ¡Morita! Ven Ven, 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 morita No quiero No Morita Yo me paso Tenemos al mozo al frente Espérate ¡No, ya no pelear! ¡No pelear! Espérate Morita Yo no quería pelear Todo es invisible ¡Ming, ming, 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 ming Ahí está, ahí está ¡Hala! Ahora ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Spampoint! 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 No, me morí ¡Me morí! ¡Me morí! Bien hecho ¡Spampoint, chicas! ¡Dónde vas a pelear! ¡No podemos pasar! ¡Hala, ya que! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡A por Fortnite! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué está explotando! ¡Pero qué está explotando! ¡Pero qué está explotando toda la isla! ¡Te está petando, me parece! ¡Oh, déjame, pero me está petando el Minecraft! No sé, tiene mucha vida Pero chicos, ¿qué pasa? Que no se muera Parece que tiene mil vidas Vamos Free Fire, si se puede, vamos Vamos Free Fire, si se puede ¡Uelo! ¡Tiene mil de vida esto! ¡Vamos! ¡Que se va a caer el piso! ¡Vamos, vamos, vamos Free Fire! ¡Ya murió! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, no rompen más! ¡Paren, paren! ¡Ya! Ahorita ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, qué hacen, qué hacen! ¡Chicos! ¡Hemos derrotado a Fortnite! ¡Free Fire! ¡A ganar! Espero que les haya gustado muchísimo este nuevo modo de juego Ya saben, una meta de mil likes Y que se suscriben todos a los canales que están en la descripción Espero que les hayan pasado muy bien ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!